Señoras y señores, aquí el Tejeda, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Señoras y señores, aquí el Tejeda, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Para todo tipo de eventos. Señoras y señores, aquí el Tejeda, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Señoras y señores, aquí el Tejeda Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que me voy, que me voy pa' mi cabaña Yo soy de la montaña, yo soy de la montaña, yo soy de la montaña ¡Ey! Tantas, tantas penas son las que yo conservo dentro, que no palpintan el centro, mi inocente corazón El odio de solos llaman, allí siempre me maltratan Presiento que se desatan, por tanto recor los nervios Según leí en un proverbio, dice que las penas matan ¡Gracias! 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 Ella como una estrella, ella como una estrella, entre más lejos más bella Una pena y otra pena Se me han convertido en dos, pero es que gracias a mi Dios, ya yo he rompido la cadena Porque de alegría me llena, por la senda bendecida, mi vida no se descuida Pues está en cierta cumbre, y sé que la pesadumbre forma parte de la vida ¡Guitarras! 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 ¡Gobatas con Manuel Camarena! ¡Rejo! ¡Garras! 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 Música Me le dices a Morema que yo la sigo esperando Que no se demore tanto porque ya me estoy cansando Y oiga la mujer bonita Música Te diga que no te quiere Música Siente que tu alma se muere pero luego vuelvo en ti Por eso declaro aquí que es falso lo que relatan Dice que las penas matan Yo digo que no es así Música 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 Una pena y otra pena no acabará mi alegría Si hay un sol que cada día ilumina mi melena Música Y es superado la escena de tristeza y de dolor Música Yo me hielo de valor Camino con tal virbeza Si entre penas y tristeza Pues aún no vive mejor Música 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 Yo quiero que me quiera ahora vivo Después de muerto jugar a qué Hay la mujer que tuve un día Hace tiempo se me fue Ahora vivo con mi esposa Que nunca la dejaré Música Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Música 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 A veces creo que de mí Una envidia se apodera Cuando veo en las aceras Una pareja feliz Pronto me marcho De allí Si la soledad que truena Y hasta el pecho me envenena Y a pesar Que estoy casado Por quererte demasiado Me estoy muriendo de pena Música 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 ¡Au! ¡Au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au! 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 ¡Sale, carra! ¡Sale, carra, muchachos! ¡Que bien, hombre! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña! Ella sabe que me voy, que me voy pa' mi cabaña Pobrecita mi compadre, mi compadre no la quiere Solo porque mi compadre ahora tiene tres mujeres Pobrecita mi compadre ¡Ey! ¡Venga, montanero! ¡Ey! ¡La pena que estoy sufriendo! ¡La pena que estoy sufriendo! ¡A todo se la he contado! Porque el que sufre callado, sus penas siguen creciendo Así prosigo viviendo, aunque no tenga en mi cara Característica rara, que algún me incógnite encierra Yo estuviera bajo tierra, si la congoja mamara Eso sí es cierto ¡Oh! Que vení solito tanto tiempo Que asusten tanto Y ya lo metéis ¡Venga, vayá! Y ya lo metéis Música Cargo las bolas hinchanas, de tanto mirar mujeres Son las bolas de los ojos, son las que piensan ustedes ¡Ay! O si acaso Una pena y otra pena no acaban mi corazón Porque yo soy un varón que vive su vida plena Y si el amor me condena, yo nunca caigo rendido Soy un hombre que es sabido y no es que sea un portento La vida sin sufrimiento no tiene ningún sentido ¡Sí, mi amor, compadre! ¡Oba! 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 Nada más porque a mí ni yo, hay porque a sufrir de la montaña Pudiera ver que tal vez no me siente realizado, pero mis sueños son pecados De Sergio Luis, una vez yo lucho, con interés, mientras sigo caminando Aunque aquí me vean cantando, yo tengo poca energía Pobrecita el alma mía, las penas las ha matado Arreglando, cuenta, arreglando, cuenta viejo Oye, DJ Reina, bienvenido mi hermano, usted y señora Yo estaba iluminado y eran los zapatos Oye, pimentazo, carajo, comandazo, hijo Oye, DJ Reina, bien, bien, para adelante Sigue llegando la gente, sigue llegando la gente Esto se va a llamar el lleno completo ahora más tarde Así que, niño camarada, pongan fría cerveza Voy a empresas cajas secos, porque esto de que se consume hoy, se consume Aquí no hay gente que vino a mirar, aquí hay gente que vino a consumir Dímelo, DJ Reina, carajo Oye Oye El justiciero del tallo de Macaraca O era Only, ¿quién fue el que empezó Only? Only, nos cantaba de la pluma, ¿de quién, el lejos? Only Núñez Está medio Es que está de medio lado La bocina está mal